¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a utilizar el PIC16F877A y vamos a configurar el Timer 0 en modo temporizador, para lo cual estamos generando una onda cuadrada con un semiperiodo de 100ms. Esto quiere decir que el periodo de nuestra onda va a ser de 200ms. Por ende, el LED va a estar conmutando su estado cada 100ms y de la misma manera podemos apreciar esta conmutación o esta onda cuadrada en el osciloscopio. Estamos utilizando el pin RC7 como salida de la onda cuadrada y esta sería la simulación en Proteus de dicho circuito. Ahora también estamos utilizando un oscilador externo de 4MHz como fuente de reloj de nuestro microcontrolador. La programación de este programa, valga la redundancia, fue realizado en Assembler y vamos a pasar a explicar la programación. Ya, estamos aquí en el IDE de MPLABX y estoy utilizando la versión 5.35 y vamos a utilizar el Assembler clásico para programar el PIC16F877A. Bueno, lo primero que tenemos que saber es de que íbamos a utilizar el pin RC7 como salida digital en la cual vamos a generar nuestra onda cuadrada con un semiperiodo de 100ms. Recordemos que para utilizar el timer 0 como temporizador necesitamos utilizar su fórmula, la cual es la que tenemos aquí, que dice que el tiempo requerido va a ser igual a 4 sobre la frecuencia del oscilador, que para nosotros es 4MHz y esto multiplicado por el preescaler del timer 0. En este caso vamos a utilizar el máximo preescalador del timer 0, el cual es de 256. Todo esto a su vez tiene que ser multiplicado por el valor máximo a 8 bits, que son los 8 bits como máximo que puede contar nuestro timer, que es de 255, menos el registro TMR0. Reemplazando los datos que ya habíamos visto, el tiempo requerido es en milisegundos, la frecuencia del oscilador habíamos dicho que es de 4MHz, el preescalador que vamos a utilizar va a ser de 256 y hallamos el valor del registro TMR0. Resolviendo la ecuación tenemos que el registro TMR0 tiene que tener el valor de 216.94, pero no podemos ingresar valores decimales a registros enteros, es por eso que redondeamos el valor y el valor que vamos a asignarle al registro TMR0 va a ser de 217 y de esa manera vamos a alcanzar la temporización de 100 milisegundos. Entonces el conteo del timer va a empezar en 217 y va a llegar a 255. En ese rango de conteo vamos a alcanzar los 100 milisegundos. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer ya programando en Assembler es utilizar la instrucción LIST y colocar el picón al cual vamos a trabajar para utilizar sus directivas, que en este caso es el 16F877A. Luego también debemos incluir los registros de este microcontrolador. También vamos a configurar los bits de configuración o los fusibles de dicho microcontrolador. En este caso yo voy a deshabilitar el Watchtop Timer, voy a deshabilitar la protección de código y voy a trabajar con un oscilador externo que ya hemos visto, que es de 4 MHz. Seguidamente voy a generar una variable que se llame contador. Esta variable va a estar almacenada en la dirección 20 de la memoria de datos. Esta variable contador es la que me va a servir para contar las veces que se está desbordando nuestro timer 0. Y vamos a inicializar el programa en la dirección 0 de la memoria de programa. Luego, mediante la etiqueta INICIO, vamos a dar comienzo a la configuración de nuestros registros. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos hacia el banco 1. Esto lo hacemos colocando a 1 el bit RP0 del registro STATUS. Aquí vamos a configurar el puerto C como salida digital, ya que vamos a trabajar con el pin RC7 como fuente de generación de nuestra onda cuadrada. Seguidamente vamos a cargar el valor en hexadecimal 7 que, transformándolo a binario, tendría el valor de 3 unos en sus bits menos significativos. Y a su vez, este valor que va a ser cargado en el registro W lo vamos a mover hacia el registro OPTION REC. Recordemos que el registro OPTION REC para el PIC16F877A nos va a permitir configurar el timer 0. De esta manera, vamos a seleccionar el oscilador interno de nuestro microcontrolador para que trabaje con el timer 0. Vamos a configurar el timer 0 en modo temporizador. Y a su vez, estamos eligiendo que el pre-scaler del timer 0 sea de 256. Después de eso, vamos a colocar a 0 el bit RP0 del registro STATUS. Y aquí, regresando al banco 0, lo que vamos a hacer es limpiar o poner a 0 los bits del registro PORTC, para que inicialmente estén deshabilitados o apagados. Seguidamente, vamos a cargar al registro W con el valor de 10. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como vamos a hacer una temporización de 10 milisegundos, vamos a temporizar este valor de 10 y lo vamos a multiplicar por 10 para que la conmutación se dé cada 100 milisegundos. ¿Ya? Por eso es que estamos cargando el valor de 10 en la variable contador. Para que la multiplicación por los 10 milisegundos nos dé los 100 milisegundos que queremos de conmutación. Después de eso, pasamos a la etiqueta temporizador. En la cual vamos a cargar el registro W con el valor de 217. ¿De dónde sale este valor de 217? Pues de la fórmula que habíamos calculado para hallar el registro TMR0, como valor inicial del temporizador del timer 0. Entonces, ese valor de 217 que está en el registro W, tenemos que moverlo hacia el registro TMR0. Después de eso, pasamos a la etiqueta esperar. En la cual vamos a preguntar si es que se generó desbordamiento del timer 0. Cuando se genera desbordamiento del timer, la bandera T0IF se pone a 1. Y esto vamos a estar preguntándolo dentro de esta etiqueta esperar. Si es que no se produjo un desbordamiento, entonces mediante la instrucción GOTO esperar vamos a seguir en este bucle hasta que se produzca el desbordamiento. Una vez que se produce el desbordamiento y se ponga 1 la bandera, saltamos la siguiente instrucción. E inmediatamente vamos a poner a 0 esta bandera para preguntar si es que se va a volver a desbordar en la siguiente vez. Después de eso, vamos a decrementar en una unidad nuestra variable contador. ¿Sí? Que tenía el valor de 10, recordemos. Y vamos a preguntar si es que el valor de contador es diferente de 0. Si es que el valor de contador es diferente de 0, entonces saltamos la siguiente instrucción. Y es aquí, mediante este valor, que vamos a cargar el registro BW con el valor en literal de 1.0.0.0.0.0.0.0. Para que solamente configuremos el pin RC7. Y mediante la instrucción XORBWF vamos a conmutar el valor de este pin del RC7. ¿Sí? Seguidamente vamos a volver a cargar el valor de 10 en el registro o en la variable contador y vamos a llamar al temporizador. Y es de esta manera como estamos generando nuestra conmutación del pin RC7 cada 100 milisegundos. Y estamos generando nuestra onda cuadrada con periodo de 200 milisegundos. De todas formas, yo les voy a dejar el programa, si es que no me han entendido, en la descripción del video. Y también la simulación para que ustedes puedan implementar este pequeño circuito. Bueno, esto sería todo. Ya saben, suscríbanse al canal, déjenme comentarios, compartan este video para que yo pueda seguir subiendo contenido. Eso sería todo. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.